Música Pum mi gente ya tu sabes que es Payano hay que ir Payano Top 10 reportándose lo mejor que ha pasado después del Sirvo con Panque, la plataforma urbana, el movimiento urbano Y hablando de movimiento mi gente tengo un hombre aquí que lleva con su movimiento dando duro duro from a long long time ago y es mi hermano Mike D.P. Jones el alcalde de Washington Heights y Dykeman que es lo que hay papi Manso papacito manso tu sabes como la mata de tamarindo bien manso Ah esa es la que hay oye yo quiero preguntarte man you know de todo lo que te voy a preguntar I want to start with de donde salió el alcalde de Dykeman y Washington Heights you know how you get that title No ese title vino como te puedo decir soy bien conocido en la comunidad hispana y americana y soy humilde Nada más con eso te lo voy a decir de esto soy humilde y como se llama y todo el mundo todo es como el politics con el hip hop con el street pop con de todo Yo al final soy humilde con todo el mundo y todo el mundo gravitas en mi y cualquier problema que tu tienes con cualquier rapero o en cualquier deporte si hay que ser leña con todo el mundo olvídate yo si es como que se dice El mediator basically El mediator de todo el mundo Hablando un poquito más de ti Mike sé que tu eres coach de basketball right desde cuando tu estas involucrado en lo que es el deporte Yo tengo vamos a decir antes de ser coach y manager y dueño yo jugaba balonceto en high school me aploté las rodillas y después dije you know what Te lesionaste Me lesioné dije no voy a ser Michael Jordan no voy a ser Iverson no soy tan rápido Dame echarme para atrás y mirar el movimiento que está pasando ahora con el basquetbol Y vi que como se llama el estilo de basquetbol aquí es igualito como el de allá que allá es todo el mundo es hispano Y imagínate ya yo voy a cumplir voy a cumplir 15 años el próximo año Wow mi hermano felicidades con eso bro Te pregunto sabemos que tienes tu movimiento Dominican Power que me puedes decir eso orienta a la gente para el que no sabe se ponga al día Wey si tu no sabes lo que es Dominican Power tu estas abajo de una piedra o estas botado en el monte mas lejos mas lejos mas lejos en el país de Santo Domingo Puerto Rico tu estas botado si tu no sabes de Dominican Power Dominican Power un movimiento positivo como le digo yo a la gente no me pongan con la ganga Yo no soy trinitario no soy lo mio es todo positivo y Dominican Power un equipo de basquetbol y tengo Mira mira ahora tenemos 5 jugadores dominicanos en la NBA 5 Te lo voy a mencionar tengo Charlie Villanueva que esta para Dallas Francisco García que esta en Houston Al Hofford que esta en Atlanta Hawks Orlando Sánchez que acabo de jugar con la selección esta con los Knicks Y Ron Robert Junior esta con Philadelphia y los demas estan para allá para Italia A Ega Sosa James Feldin tengo muchos 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 jugadores que puedo mencionar Eso imagínate Así que ponte al dia mi gente Dominican Power Ok y esa es la parte del deporte la parte de basquetbol Ahora vamos a la parte fashion Entonces con Dominican Power tienes tu linea de gorra Que estamos aqui en la tienda Dile el nombre de la tienda para que la gente cuando esten por aqui por Dyman y Washington ayer le caigan O no la tienda queda aqui en la 115 de Dyman Street al frente de 809 Lounge En la avenida de Dyman la avenida mas fashionable como te digo la avenida como el malecon allá como el puerto Dime una allá en Puerto Rico Y la verde tu me entiendes En la verde Entonces igualito como allá aquí en la avenida en Dyman y Washington High Y se llama 4U Caps House of FedEx Tenemos esta aqui mismo en Dyman Tenemos otra allá en el Bron que queda en Allenton y White Plains Boat Y una para allá para el Palisade Mall Oye Estamos trabajando mi gente Esa es la que hay Entonces pero con eso dicho Tu tienes tu movimiento de gorra tambien que es de Dominican Power Y tiene un contrato con New Era Tu me entiendes directamente tu sabes como se dio eso ¿Cómo se siente de eso? No, eso fue lo mejor Tu sabes que cuando tu es chamaquito Tu sueñas de tener tu gorra Tu es un estilo de gorra Y yo de chamaquito de la mas decía Wow Yo tengo que tener mi gorra Si no es en one day yo voy a tener mi gorra Y mira Con esta misma gente de 4U Caps Le doy las gracias a Tommy Numbers Le doy las gracias a Chino Que por ellos dos fue que esto pasó con New Era Que me consiguieron el contrato Y después de ahí de historia Ya yo cumplí dos años Que estoy haciendo mi gorra con New Era Y a todo el mundo le gusta ¿Como tu ves lo que es los movimientos urbanos aquí en lo que es Nueva York? No, todo el mundo tiene hambre Yo apoyo a todo el mundo Lo que me apoya a mi desde el día primero Yo lo apoyo hasta el final, hasta el fin Todo el mundo esta trabajando, esta joseando Me gusta como todo el mundo esta haciendo su trabajo Ahora quiero preguntarte Porque mencionaste ahorita que cuando estabas jugando basquetbol Te lastimaste, tu me entiendes Tuviste una lesión, tu sabes Que sabemos que fue por desgraciadamente Tu me entiendes Una bala, tu me entiendes que te causo eso Tu no puedes explicar un poco de cómo eso impactó en tu vida No, eso pasó Lo voy a hacer bien fácil Eso pasó en mi casa Unos tigres vinieron buscando un familiar mío No lo encontraron Le entraron un tiro a la puerta Y tres balas me dieron a mí Yo era, si tu me conoces a mí Tu sabes que I was the life of the party Todo el mundo que me conoce saben que yo era el party En cualquier digoteque, en cualquier lounge En cualquier casa party Yo era el hombre del party Y yo vivía mi vida como un rockstar A mi no me importaba de nada Y cuando me pasó este susto Esto fue lo que me calmó Me calmó mi vida Y yo dije, tu sabes que yo tengo un movimiento que tengo que empujar Y ahora te quiero preguntar Tu sabes, como tu ves lo que es la juventud en Nueva York Tu me entiendes, tu ves que está desviado Tu ves que hay muchos que están enfocados Yo te veo así algo Hay algunos, hay algunos Que no tienen futuro Y hay algunos que tienen futuro Y yo le doy como un outlet Para que ellos vean Porque hay algunos que no tienen su mamá No tienen su papá Y ellos me ven a mí como un big brother o un father figure Y yo con este torneo Además con este torneo Ellos tienen un chance de decir Diablo Mikey era un chamaco que siempre estaba en la esquina Y vivía jugando basquetbol Si él pudiera hacerlo Si él tuviera un gran movimiento Si él tuviera un gran movimiento Yo pudiera hacerlo Yo le pregunto a toda esta juventud de aquí Es Go to school Get a job Because at the end of the day Nadie te lo va a hacer Nadie te lo va a hacer Si tú no te lo haces tú mismo Exacto Y mira que ahora Ahora no tenemos No tenemos Los mismos programas Que yo tenía growing up Todos los programas ¿Cómo se llama? Cuando tú dices programa Para orientar a la gente En las ayudas del gobierno Tú sabes que se involucra con los chamaquitos Que si un torneo aquí Un torneo allá ¿Cómo entiendes? After school Todos los programas Todos los after school Programas Que yo habito Me growing up No hay ninguno Wow No hay ninguno aquí Por eso es que cuando se llama Casi la mitad de la juventud Está en la calle Porque el gobierno El gobierno Quitó todos los programas Y yo digo En mi perspectiva Eso está mal Porque yo Me growing up Nosotros teníamos muchos After school programas Yo Jugaba quebol Yo venía de la práctica De high school Hacía mi tarea Después iba para un programa Que se llamaba Mad Hand Bible Que hay muchos chamaquitos De Washington High Y de Diamond Que se han metido ahí Ahí ese programa Era de la iglesia Para tú Para tú Jugar vaquetbol En la iglesia Tú tenías que leerte La Biblia Y leer un chapter Antes de ir ¿Cómo se llama? De tu jugar vaquetbol Así que tenías que trabajar Era como que te metías En el programa Y ya Tenías que involucrarte Yo no quiero Te voy a decir la verdad No es dar maestro Del vaquetbol Mi biggest dream Es hacer un centro Para los chamaquitos Para los chamaquitos Que tengas computadoras Que tengas computadoras Una piscina Que le enseñen a los chamaquitos Hacer la actividad Hacer lo que tú estás haciendo Grabando Que tenga un futuro Que no da más Que no da más Conseñado Estás vendiendo drogas Básicamente Tú me entiendes Hay mucho futuro En estas calles There's a lot of future And a lot of talent En deportistas Y como tú dijiste En el mismo entretenimiento La cuestión es estimularlo Tú me entiendes Ayudarlos de verdad Como lo haces tú Tú me entiendes Yo te quiero dar las gracias Mike Tú me entiendes Por compartir estas palabras conmigo Tú sabes Compartir este rato conmigo Traerme aquí a tu barrio A tu casa Tú me entiendes Para esmerarse Por los chamaquitos Tú me entiendes Hay que tener cojones Dedication Y motivation Para poder Tratar de ayudar a estos chamaquitos Porque al final del día Si su mamá y su papá No lo van a hacer El gobierno Lo que conseñamos Está haciendo es Haciendo más cárcel Para que nosotros Caigamos presos Exacto Y yo no quiero ver Yo no quiero ver un latino Yo no quiero ver un norteamericano No quiero ver un americano Preso ni nada de eso Y como digo Yo estoy aquí para todo el mundo Y le doy gracias a Dios Que tengo esta oportunidad Y que este hombre aquí Para allá Top 10 Tiene la oportunidad De hacerme una entrevista Y por el apoyo Y como se llama Y por grabar esto Esto va a estar parte también De mi documentary Be on the look up Para mi documentary De la vida de Dominican Power Dynasty Y Mike Jones El alcalde de Diamond Washington High Yo soy el alcalde De Diamond Washington High Mike D.P. Jones Bienvenido a mi casa Yo soy Dykeman Bueno mi gente El hombre lo ha dicho todo Tú me entiendes Yo quiero dar las gracias nuevamente Por abrirme las puertas De su casa Y de lo que es la cancha Aquí mi gente Estamos donde es Y como el dijo A todos esos políticos Y a esas personas Que tienen que ver con el sistema Aquí en lo que es Washington High En lo que es Dykeman Hay mucho futuro mi gente So you gotta look out for that Tú me entiendes Tenemos que apoyar Lo que es el futuro Lo que es el talento Lo que es la juventud mi gente Y este hombre que está aquí Es un ejemplo a seguir So mucha gente Debemos de ser como él Tú me entiendes Mi Payano Top Ten Urbano El movimiento mi gente I don't say no more Esa es la que hay Amado Llévatelo Ya tú sabes mi gente Un saludo a mi hermano Payano Top Ten Soy yo El alcalde De Dykeman Washington High Mike D.P. Jones Mandarle un saludo Y muchas muchas gracias Por el support Que me ha dado este hombre Del día primero Hasta el fin Y todavía no ha terminado Este movimiento es grande mi gente So de nuevo Un saludo a mi hermano Payano Top Ten I salute you my brother Siguen los tuyos Siguen los movimientos positivos No deje que nadie te diga Que tu sueño no es real Porque al final Lo real es real Y yo soy real ¿Me entiendes? Me quite I get it 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 Yeah 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 Top the top When I walk the wall Like a teflon dog When I run to your mode